¿Cómo ve la Argentina de Mauricio Macri como presidente? Yo la veo como un retroceso. La veo que vamos a los años 30. Es decir, realmente estoy muy decepcionado de que la mayoría del pueblo haya votado a Macri. Necesitamos algo más ágil. Necesitamos algo más moderno. No con el conservadorismo. Necesitamos realmente la asamblea como dominio público. Es interesante que usted diga a los años 30 porque en general se dice, bueno, es un retorno a los 90, al neoliberalismo. Es un retorno en algunos aspectos a los 70, con cierta actitud que tiene que ver con la represión y las fuerzas de seguridad en la calle, etc. Pero usted dice que es un retorno a los 30, a lo que llamamos en general la década infame. ¿En qué se parece Mauricio Macri a aquellos que gobernaron los años 30 en la Argentina antes de la aparición del peronismo? En su pensamiento conservador. En su pensamiento conservador. Y vamos a ver que va a tratar de unificar el poder. Va a tratar de ir eliminando a las asambleas populares. Todo eso no le interesa para nada. Ni las ha promovido. Mientras que realmente otros gobiernos habían comenzado con promover las asambleas barriales, que para mí es la verdadera democracia. He participado mucho de las asambleas barriales. He aprendido mucho. He tenido grandes satisfacciones. Cuando veo que hablaban las mujeres que nunca habían hablado, de pronto en la asamblea hablaban y decían las problemáticas de sus hogares, por ejemplo.